¿Cuál es la mejor inversión que podéis hacer para optimizar vuestro rendimiento deportivo? Hay un montón de cosas, por ejemplo, contratar a un nutricionista, que ajuste tu alimentación a lo que es tu genética, a todo lo que te sienta mejor, a si tienes alguna intolerancia o alguna incompatibilidad alimentaria. Primera, es una opción, contratar un entrenador, como no, esta es la segunda opción, que te haga un plan de entrenamiento adecuado, que te evalúe tus características físicas y te haga un plan detallado para el objetivo que quieres. Perfecto, también es una muy buena opción. Tercero, contratar un psicólogo deportivo que mire cuáles son tus problemas mentales, aquellas dificultades que tienes, te las gestione y sea capaz de sacar las mejores estrategias internas. Perfecto, también nos ayuda. Cuarto, contratar un especialista en relajación, alguien, un profesor de yoga o en meditación, que haga que toda esa ansiedad que tienes, toda esa dificultad para gestionar las emociones, te las tranquilice. También, eso está cerca de lo que voy a contar. O, podemos usar, como no, la tecnología. Claro que sí. ¿Y qué tenemos dentro de la tecnología? Pues tenemos un montón de cosas, entre los wearables, los gadgets y todo lo que nos da la tecnología, os voy a enseñar alguno de ellos. Podemos usar, pues, un aparato como este, que es un aparato de electroestimulación, que nos ponemos unos electrodos a la piel y a partir de un aparato, le vamos mandando corriente eléctrica directamente a los músculos. Y eso hace que se activen más fibras motoras, que se activen mucho más los músculos y la contracción sea mucho más intensa. Siempre ayudándonos de nuestra mente para hacerlo de la forma más voluntaria posible. Es una opción. Así nuestros músculos van a entrenar mejor. ¿Qué más tenemos para entrenar usando la tecnología? Pues tenemos también otro aparato que sería algo como esto, que es un aparato de neuroestimulación craneal. Este es, se coloca aquí, ya os dejaré un estudio, un test que hice yo hace tiempo. Y lo que hace es, igual, a nivel de estímulos eléctricos, hace que nuestro cerebro, nuestras neuronas, entre en un estado que sea más fácil que se disparen. Aprovecha la neuroplasticidad cerebral y esto hace que aprendamos más rápido o que interioricemos aquel entrenamiento que ha preparado el entrenador. Siempre y cuando hayamos alimentado adecuadamente, que nuestros músculos hayan estado bien y que estemos en un estado mental adecuado. O también podemos usar este aparato, que es un aparato que se basa en, también es a nivel eléctrico, te lo pones en los dedos y lo que mide es la sudoración que tenemos en las manos. Y esa actividad, eso está relacionado con la actividad eléctrica, con el sistema nervioso autónomo, la parte simpática, y va a determinar cuál es nuestra activación general del organismo. Este aparato, que sería Biofeedback, porque nos está aportando una información interna nuestra, nos va a ayudar a, esto genera un sonido o una lucecita, y lo que nos ayuda es a regular nuestro nivel de activación, a relajarnos. Otro aparato interesante, pero ninguno de todas estas cosas es lo más importante para mejorar tu rendimiento. Tal y como dice uno de los expertos que más sigo, Ryan McKenzie, a no ser que estés en el 5% de la élite mundial y quieras pasar a 1%, la tecnología no es la mejor solución para optimizar y hackear tu rendimiento. Lo mejor y donde tienes que invertir más es en hackear tu cerebro, en hackearte a ti mismo. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues con el autoconocimiento. Y se me ocurre un ejemplo muy típico. ¿Acaso los yoguis que tienen un rendimiento excepcional en su cuerpo, tienen entrenadores, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos deportivos? No. Lo han basado todo en ese autoconocimiento, en ese entrenamiento propio. Es decir, las claves cuáles serían ser constante con tus entrenamientos, tener compromiso, conocer tus propios límites, retarte de vez en cuando, mimarte, hacer un descanso y una recuperación adecuada, conocer cuál es tu cronotipo y también conocer cuáles son tus palabras clave, tus mantras, tu auto habla, tus rutinas que te hacen funcionar adecuadamente. Pero no es nada externo a nosotros. Es algo interno. Ese autoconocimiento es lo que te va a llevar al máximo rendimiento. Cuando lo entrenas un día tras otro a lo largo de un montón de años, como lo hacen los yoguis, llegarás a un control de tu cuerpo y a saber cuáles son tus límites y tener un rendimiento óptimo. O como dice Michael Bruchwachwa, del nombre impronunciable, llegar a un estado de flow, de fluir, de flujo, donde todo te sale de manera automática, sin pensar. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, darle pulgadas arriba. Si no os habéis suscrito a mi canal, pues suscribiros. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Autoconocimiento, chicos y chicas.